¡Aplausos! 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 que se escuche el aplauso ahí está Chocolatín Chocolatín Chacharito Chicharito Chicharito el hijo de Chocolatín sigue la música sigue la música pero el aplauso viene esta eso miren, 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 el aplauso fuerte que se oigan eso un aplauso 100% profesional sin sexe Chocolatín Chacharito Chicharito Xochitl ¡Eso! ¡El aplauso, el aplauso que se oiga! ¡Fuerte! ¡El aplauso! ¡Chocolatín, Chocolatín! ¡Chocolatín! ¡Así lo hacen! ¡Y ahora, Chicharito! ¡El hilo del Chocolatín! ¡Tiene que aprender y ser mejor de un papá! ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí, sí, el aplauso! ¡Payasos de circo, señores! ¡Payasos de circo! ¡Directamente desde Tres Valles! ¡Ahora con Juegos Malabares! ¡Lo prende con la mano! ¡Y no se quema! ¡Lo prende con la mano! ¡Y no se quema! ¡Suscríbete al canal! 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 oiga oiga que paso ya se le fue el resuello oiga tiene que apagarlo no puede jugar usted con juego soplele uno por uno y lo separo oiga oiga asi no que le dije que uno uno pero los separe ah los separo osea que los divorcio ahí esta los separo oiga que paso? adios telenovela porque adios telenovela porque ya me quemé todo el canal en la sexta ya no vamos a poder ver la rosa de Guadalu oiga oiga mi chicharito que paso? yo creo hay algo aqui tiene que buscarle la forma de apagarla creo que hay una fuga de aire pues tápela hay no ves ahí no ves ahí tampoco oiga búsquela búsquela piensale 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 y le piensa chocodin le sigue pensando ya la tengo ya la encontro tápela oiga eso se ve mal esto se ve mal pero se siente sabroso que paso? ahora si ya las voy a apagar ya las va a apagar quieren que las apague? siiii y el aplauso eso ok muy buenas tardes casi noche ya a todos a todos los que vinieron al festival del payaso les gustó el numero? siiii ah bueno y mas que es de gratis verdad? como no verdad? bien adita vamos a hacer algo les voy a pedir por favor que levante la mano todos los que vinieron al dia del payaso todos todos dije todos aunque no se haya hinchado el limón en el bajo el brazo ahora van a levantar la mano todos los que quieren a sus papas todos quieren a sus papas los que quieren a sus abuelitos todos quieren a sus abuelitos los que quieren a sus tíos todos quieren a sus tíos los que quieren a sus sobrinos todos quieren a sus sobrinos que levanten la mano todos los que quieren a sus primos todos quieren a sus primos que levanten la mano los que quieren a robertín bola de lambiscones que levanten la mano todos los que quieren a sus novios quien es novio verdad? bien vamos a seguir adelante vamos a hacer un bolito un sketch cómico para todos ustedes sean bienvenidos bueno, ok el aplauso fuerte para payasos profesionales, 100% de circo son de Tres Valles, Veracruz el aplauso fuerte gracias gracias día 10 de diciembre día mundial del payaso que no se les olvide ahora voy a presentar a mi amigo Chacharita que con todo el corazón viene a cantarle a los payasos en su aniversario día mundial del payaso con esto que dice así es Chacharita y Corazoncito Alegre un aplauso para todos ustedes